Aquí he llegado yo con mi ritmo rápido Fuego es lo que traigo yo cuando te muestro esto Todo sin pudor, me gusta sentir tu sudor Yo lo quiero más de una vez Si tú no lo aguantas, sale una vez Hombre blandito, sale también Mira, mi cuerpo se mueve cerquita a tu piel Stay up, listo a ti para jugar Stay up, baby just don't make it stop Dame nail checks, dame nail checks Yeah, I know that my body's full of bad tricks Dame nail checks, dame nail checks Got his head all twisted like the mail checks Dame nail checks, dame nail checks Soy quemando en tu cuerpo y en tu mente Dame nail checks, dame nail checks Got his head all twisted like the matrix Sensual, mi color Sexual, mi sabor Me encanta Banal, mi labor La fiesta es con mi licor Bam bam, bidi bidi bam bam Yo cabalgo tu cuerpo como el propio Big Bang Bam bam, bidi bidi bam bam Yo cabalgo tu cuerpo como el propio Big Bang Stay up, show me your head of F… Oh why, Where is she going? Stay up, no se te ocurra parar no Girl, me catal Bodger she got a nail fighter Dame nail checks, dame nail checks Yeah, you know that my body's full of bad tricks Dame nail checks, dame nail checks Got his head all twisted like the matrix Dame nail checks, dame nail checks Soy quemando en tu cuerpo y en tu mente Dame natrix, dame natrix Got his head out, twisted like the matrix Bam, bam, bidi, bidi, bam, bam Yo cabalgo tu cuerpo como el propio Big Bang Bam, bam, bidi, bidi, bam, bam Yo cabalgo tu cuerpo como el propio Big Bang Contigo hago lo que quiera Ya que todo sale más rico a mi manera A ti te gusta el movimiento en mis caderas Nunca he tenido una como yo así de fiera Así que suelta, suelta, no paremos a ver tu body Ven, quítame este Roberto Cavalli Lo hacemos donde sea, hasta dentro de un bugatti No te hagas de ilusiones que esto no sale de gratis Dame natrix, dame natrix Ya lleno hasta my body es for the bitch Dame natrix, dame natrix Got his head out, twisted like the matrix Dame natrix, dame natrix Soy quemando en tu cuerpo y en tu mente Dame natrix, dame natrix Got his head out, twisted like the matrix Catalina, Catalina, Laleen It's your girl, Nayanda Bravo